Te presento a... Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y por qué? Estoy muy contento porque soy muy inteligente. Muy bien. ¿Y tú, qué tal? Yo estoy regular. ¿Regular? ¿Por qué? Porque estoy un poco preocupada. Vale, gracias. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Guillermo. Muy bien. ¿Y cómo se escribe Guillermo? Se escribe G-U-I-L-L-E-R-M-O. Muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Catalina. Catalina. Muy bien. ¿Y cómo se escribe? Se escribe C-A-T-A-L-I-N-A. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Guillermo? Tengo treinta y cinco años. Ah, ¿y cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el ocho de noviembre. Gracias. ¿Y tú, cuántos años tienes? Yo tengo veinticinco años. Ah, ¿y cuándo es tu cumpleaños? El siete de mayo. Gracias. Y para terminar, ¿qué hay en tu mochila? En mi mochila hay un bolígrafo, hay una goma, hay un cuaderno, hay una regla, pero no hay pegamento. No hay pegamento. No. Gracias, Guillermo. Nada. Y tú, ¿qué hay en tu mochila? En mi mochila también hay una regla. Muy bien. Y hay una botella de agua y un estuche. Claro. Pero no hay un cuaderno. Gracias. Muy bien. Y gracias para todo. Adiós. Adiós. Adiós.